O sea, si Roberto fue el que me llevó a México, entonces sí, nací aquí. ¿Roberto será mi padre biológico? Tengo algo muy importante que decir. ¿Quieren saber? ¿Están listos? Sí, sí. Están duriendo lo que escribiste. Y claramente se nota que te pasó algo y te hizo inspirarte, ¿no? Prefiero que sigamos siendo amigos, vos con lo tuyo, yo con lo mío y listo. Como solista, como banda, nos van a volver a cantar acá. A partir de ahora, vuelvo a abrir la convocatoria para el equipo. Quiero solamente los mejores en la semifinal. Que Nico nunca te engañó con Eva. Cuando estaban juntos, ni siquiera se le acercó. No me preocupa, ya pensé en Luna. ¿Y qué pensó? Tengo una idea para alejarla de la verdad. No importa, Luna y Mateo, no me importa nada. Esa pareja va a durar muy poco. Me decís inmediatamente. No, ¿por qué? Que mira. Me decís inmediatamente. No, ¿por qué? Que mira. Mi medallita.